Nuevo gesto de distensión entre Washington y Pyongyang. Un avión militar enviado por Estados Unidos sacó el viernes de Corea del Norte restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953. El traslado forma parte de un acuerdo firmado entre el dirigente norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump durante su histórica cumbre celebrada en junio. Y fue considerado un gesto positivo por la Casa Blanca. Después de tantos años, este será un buen momento para tantas familias, gracias Kim Jong-un, indicó Trump en Twitter. El retorno de los restos a Estados Unidos coincide con el 65 aniversario del armisticio que terminó con las hostilidades en la península. Más de 35.000 estadounidenses murieron allí durante la guerra, de los cuales 7.700 están reportados como desaparecidos. Eso incluye 5.300 en territorio norcoreano, según el Pentágono. Entre 1990 y 2005, un total de 229 conjuntos de restos procedentes de Corea del Norte fueron repatriados. Pero esas operaciones fueron suspendidas cuando los vínculos entre ambos países se deterioraron por el programa nuclear de Pyongyang.